Y hoy agradecerle al legislador Yapura Astorga, a la compañera concejal, a los profesores que han hecho un gran esfuerzo de traer los checos de la escuela agrotécnica y para nosotros es muy importante que visiten fundamentalmente los poderes del Estado. Han estado en la legislatura provincial donde han desayunado, hoy han venido al Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Por eso he querido, a pesar de la agenda que tenemos, he querido venir al Salón Blanco a recibirlo personalmente, a saludarlo y bueno, a sugerirle a los chicos que aprovechen que ellos están en una edad donde se están definiendo el futuro de su vida como es el hecho que tienen que estudiar, tienen que recibirse y ver si pueden también estudiar y tener un título universitario. Porque en definitiva, ¿qué sueña el papá y la mamá? Tener sus chicos con un título universitario. Por eso nosotros desde acá vamos a ayudar a todos los que sea necesario con el legislador Yapura Astorga, con los concejales, con todas las autoridades de Tafí del Valle vamos a ayudar para que los chicos que viven allá en los valles tengan las mismas posibilidades que los que viven hoy en San Miguel de Tucumán. No tenía ninguna duda que Osvaldo se iba a dar un tiempo en su tarea, hoy como gobernador para recibir los chicos. Fue un viaje de estudio en la legislatura, van al Obispo Colombre, luego a la tarde a la Expo, estuvieron en la Casa de Gobierno, así que fue más que un viaje de esparcimiento, pero también de conocimiento que es fundamental que colocan todas las instituciones democráticas.